¿Cumpliste tus promesas? ¿Cuántas cosas prometiste durante el campeonato mundial? Y después hay que cumplir. Juan Martín del Potro, al parecer, durante Qatar 2022, prometió que si Argentina salía campeón, él volvía. O al menos iba a intentar volver a jugar en el abierto de los Estados Unidos de este año. Entonces Delpo se puso a entrenar. Y es una incógnita, porque él dejó el tenis el año pasado, prácticamente a esta misma altura en Buenos Aires, luego de perder con Fede Delbonis, y sus dolores prácticamente no le permitían no solamente jugar al tenis, sino desplazarse con normalidad. Sin embargo, tiene ganas de volver a jugar el abierto de los Estados Unidos, su Grand Slam favorito, aquel que ganó en el año 2009. Y usted se preguntará del otro lado, ¿pero puede hacerlo? ¿Puede una persona que está retirada jugar un gran torneo? Puede, porque los torneos se reservan invitaciones especiales. ¿Y está en condiciones después de estar parado un año? Y bueno, es una buena pregunta. Solo él lo sabe. Lo cierto es que va a intentar, va a buscar retomar su mejor forma física, y a partir de ahí, lograr una versión tenística acorde, como para que se presente en buenas condiciones. También está la cuestión técnica, ¿no? Sí, yo creo que eso no se olvida. Mínimos detalles, ¿no? Sí, pero estar bien de muñeca, como le llaman, que eso lo hace, bueno, volviendo a practicar. Sí, pero bueno. La técnica, lógicamente, la tiene ya desde hace muchos años. Quizá tenga ganas de volver para la última ovación. Él fue muy feliz. El último baile. El último baile, no sé. Sucedió en Buenos Aires. No estaba para jugar en Buenos Aires el año pasado. Lo hizo. ¿Se acuerdan cuando dejó colgada la vincha en la red? Bueno, vamos a ver, es una incógnita. Este torneo, por supuesto, es la última semana de agosto y la primera de septiembre.